¡Déjame limpio! ¡Déjame limpio! Si me descubrí, me lo podríamos ocupar No se preocupe nada, ni siquiera por el precio Con mucho de eso no podremos negociar La dirección es justo dentro de mi pecho A cualquier hora me lo podría visitar Si se pregunta por el pie, solo me procedió Es porque al verlo se lo piensan ¡Déjame limpio! ¡Déjame limpio! ¡Sí y yo! ¡Este es el final! Y aquí pico, disculpa, que no hay cabro de tiempo ¡Déjame limpio! No se preocupe, pico, que me quiere pago Cierre un calvita de un corazón Y para que sea libre de confieso Que sea sufrido usted por un amor No encontrar otro lugar mejor Y se lo reto hasta con descuento Cierre un calvita de un corazón Y para que sea libre de confieso Cierre un calvita de un corazón Y para que sea libre de confieso Por ello de eso no podemos negociar La violencia de un momento del infeccio A cualquier hora no podría ser Y te pregunto por qué todo el reto se dio, después del reto se lo pienso regalar. ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!